En Monterrey sucedió una tragedia, un alumno entró al salón y le disparó a varios compañeros y también a su profesora, veamos la nota y las imágenes que son fuertes. En Monterrey sucedió una tragedia, luego de sostener presuntamente un diálogo con dos de sus compañeros, quienes observan en el video que salen del salón de clases, el alumno del Colegio Americano del Noreste saca de entre sus pertenencias un arma y sin mediar palabra le dispara casi a quemarropa al estudiante. Se levanta y apunta disparando a sus compañeros y a la maestra, que cae al instante y ejecuta a otros dos para luego llevar el arma a su cabeza, pero le falla por falta de balas y va de nueva cuenta hacia sus pertenencias para recargar la pistola y sin pensarlo se la introduce literalmente en la boca disparándose. El gobernador confirmó que el agresor falleció con muerte cerebral, siendo desconectado por los aparatos que lo mantenían con vida. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. En las casas aseguran que por el incremento al gas que ha subido drásticamente, ahora medio cocinan y medio se asean. Veamos la nota. Amas de casa aseguran que han tenido que tomar medidas en torno al aumento del precio del gas, como medio bañarse o medio cocer la comida. De acuerdo a la lista de precios publicada el 11 de enero por la Comisión Reguladora de Energía, en lo que va del año el gas licuado de petróleo LP que se utiliza en 8 de cada 10 hogares mexicanos ha tenido aumentos que van del 17 al 39 con respecto al año pasado. En la lista que se actualiza cada 15 días, se señala que la entidad con mayores aumentos es Baja California Sur, que registró un aumento de 39% en el precio por litro y kilogramos respecto a diciembre del año pasado, cuyo precio máximo por kilo fue de 20.15 pesos. En tanto, en la Ciudad de México, el alza fue de 39% por litro y 19% por kilo alcanzó los 15.50 pesos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Nada más para que se den cuenta ustedes del gobierno de precisamente de Javier Duarte, que se encuentra prófugo en Veracruz, precisamente durante su mandato en una clínica, en vez de aplicarles a niños con cáncer el medicamento correspondiente, les aplicaban agua. Se le juntan las irregularidades a Javier Duarte, todavía prófugo de la justicia, ya que en el actual gobierno del estado de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, se acusó la administración de su antecesor de suministrar agua a niños con cáncer en lugar de fármacos de quimioterapia. El mandatario estatal declaró en conferencia de prensa ayer, lunes, que los investigadores hallaron pruebas de fraude médico. Duarte está acusado de lavado de dinero y conducta mafiosa. Empleados y funcionarios estatales han denunciado que los fondos asignados a diversos programas se desviaban para usos distintos o simplemente desaparecieron durante el gobierno de Duarte. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. El presidente Barack Obama se retira precisamente en la cumbre de su popularidad. El mensaje del presidente Barack Obama en Twitter tras su discurso de despedida a la nación se ha vuelto en el más popular en la cuenta presidencial. Obama tuiteó el martes por la noche desde la cuenta Robapotus, Gracias por todo, mi último pedido es el mismo que mi primero. Les pido que crean no en mi capacidad para crear cambios, sino en la de ustedes. Para el mediodía del miércoles el mensaje había sido retuiteado más de 500 mil veces. El portavoz de Twitter, Nick Basilio, dijo que eso supera el tuit de Obama más repetido. Un mensaje tras la decisión de la Corte Suprema en junio del 2015 de anular prohibiciones estatales al matrimonio homosexual. La cuenta Robapotus tiene más de 13 millones de seguidores. La cuenta personal RobaparaCobama tiene más de 80 millones. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Cassandra Díaz. El 20 de enero, día en que Donald Trump tomará posesión y casi ningún mandatario quiere ir a esa ceremonia, incluso hasta el presidente Enrique Peña Nieto. Este próximo 20 de enero, cuando Donald Trump rinda protesta como presidente de los Estados Unidos, dos mexicanos, entre ellos una inmigrante que apoyó a Hillary Clinton, estarán presentes en la ceremonia que se realizará en el Capitolio, en Washington, D.C. El presidente Enrique Peña Nieto no acudirá al acto. En su representación irá el actual embajador Carlos Sada, en lo que serán sus últimas actividades oficiales antes de que sea relevado por Jerónimo Gutiérrez. La inmigrante mexicana estará presente Leticia Ibarra, nació en México, días antes de la elección presidencial registrada en noviembre de 2016. Leticia se inscribió en un concurso de televisión y ganó un premio a asistir el 20 de enero a la toma de protesta presidencial en el Capitolio. Su sueño de llamar presidenta a Hillary se desvaneció con el triunfo de Trump. Ahora será el republicano al que escuche rendir protesta. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Cassandra Díaz. Veamos qué nos ha preparado nuestro equipo de producción en torno al video viral. Después de que su pequeña hija se quejara de que algo le estaba molestando, un hombre instaló varias cámaras de seguridad en su casa. Al revisar las grabaciones, describió con horror que las quejas se lañeran por motivos reales. En la primera escena se observa a la pequeña jugando con una muñeca que comienza a parpadear y mover su cabeza por sí sola. Días después, lo que parece ser otro extraño e intenso efecto paranormal, obliga a la pequeña a salir corriendo del cuarto. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Porque se tiene que estar enterado de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, destacó que los mexicanos debemos estar más unidos que nunca y que ahora tenemos a la vista de intereses de que el país no le vaya bien, pero ahora estamos más fuertes que nunca. En tanto, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, expuso que el secretario de Salud, José Narro Robles, ha dado instrucciones para estar atentos al eventual regreso de mexicanos y atenderlos en todos los aspectos sanitarios. Mario de Constanzo, presidente de la Conducef, indicó que debido a que las instituciones financieras mejoraron sus métodos de verificación de identidad, ahora el fraude se comete a través del robo de datos como el NIP o la llamada telefónica falsa para obtener información personal de los usuarios. Como parte de los trabajos para reforzar la seguridad en espacios públicos, se renovó el alumbrado público del circuito Gandhi, ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec. En materia internacional, también tenemos que estar enterados, el cardenal George Pell, prefecto de la Secretaría Económica del Vaticano y estrecho colaborador del Papa, negó haber cubierto a sacerdotes culpables de abusos contra menores. En su último discurso, antes de dejar el cargo, el vicepresidente de Estados Unidos, George Briden, criticó duramente a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, por atentrar contra el orden internacional liberal. Varios sismos de mediana intensidad sacudieron esta mañana al centro de Italia y provocaron algunos derrumbes, además del desalojo de escuelas, edificios y el metro de la capital y otras ciudades. Plaza San Rafael cerca del Metro San Cosme encuentra todo en tecnología. Plaza San Rafael disfruta deliciosa comida. Plaza San Rafael ropa y accesorios para todos los gustos. Plaza San Rafael artículos de belleza, uñas, estética y más. Plaza San Rafael cerca del Metro San Cosme En materia policíaca, también Alejandro Fernández nos tiene preparada la siguiente información. Un hombre de aproximadamente 30 años fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de una motocicleta de pista por calles de la colonia Forester en la Gustavo Amadero. Cerca del mediodía, un hombre manejaba su moto sobre la calle Emilio Toro por en la esquina de Lucha Reyes. Fue sorprendido por un sujeto que comenzó a dispararle con un arma de fuego en su contra. El motociclista cayó al piso y al que era lesionado mientras el agresor huía del lugar con rumbo desconocido. La Procuraduría Capitalina esclareció la muerte de una mujer que fue agredida por los conserjes del inmueble que habitaba en la colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, quienes intentaron robar su departamento. Alejandro Manuel García Miranda, fiscal es concentrado de investigación en esa demarcación, informó en conferencia de prensa que el pasado 15 de enero la víctima de 73 años de edad fue encontrada sin vida en el estacionamiento del edificio donde vivía. Al primer imputado de 42 años se le detuvo ese mismo día en el lugar de los hechos. Después de derivada de las indagatorias se logró agradecer la identidad del otro conserje que fue detenido la madrugada de este miércoles. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Una atenta invitación para que nos siga a través de nuestro portal Noticias Rápidas MX. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya es un hecho, tiene que estar aquí en la palma de tu mano.